Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale Mientras el presidente vive en su mundo paralelo y toca la guitarra y Cristina habla de no sé qué cosa pocos se dan cuenta que el país, que la Argentina está entrando en un proceso anártico. Esto de recién, por ejemplo ya que te corta en la calle porque le cae mal lo que dice la vicepresidenta es anarquía pura. ¿Qué es la anarquía? Es un lugar donde no hay ley, no hay poder no hay norma, no hay jerarquía, no hay autoridad, no hay gobierno no hay estado, anarquía, no hay nada es un lugar, un país, un barrio, una ciudad donde cualquier cosa puede pasar an en griego significa sin y arqué en griego significa poder, autoridad. O sea, Argentina se está convirtiendo en un país sin poder sin autoridad, sin norma. No es una opinión, es un hecho le estoy describiendo algo. Primera pregunta, para que veas que nada ni nadie tiene autoridad en la Argentina ¿El presidente tiene autoridad? ¿Va Sergio Berni a la televisión Prime Time? ¿Y le dice borracho? ¿Tú sos un hombre de campo? Sí. No quiero faltarle respeto a nadie, que se entienda bien que se entienda bien, no le quiero faltar respeto a nadie y mucho menos a la figura del presidente mucho menos, lo voy a decir con total respeto pero en el campo vio que siempre estamos en la jineteada usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo, estamos en la jineteada y vio que en los momentos limpios siempre aparece un borrachín a hacer lío ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve No conforme con esto el ministro de Agricultura, Julián Domínguez sale a contradecir al presidente por el aumento de las retenciones, ¿se acuerdan? Lo dejan ridículo Nunca se vio en la historia que un ministro contradiga a un presidente por lo general es al revés No conforme con esto la vicepresidenta dice que te pongan una banda y que te den un bastón no significa que tengas poder No conforme con esto esto es nuevo Gabriela Cerruti la portavoz del gobierno cuenta abiertamente que todos se mofan se ríen del presidente ¿Escucha? A ver, no sé si voy a lavar pero la última que me acuerdo obviamente porque casi nos morimos todos fue ayer cuando tenía que decir garganta poderosa y hijo de garganta profunda obviamente nos reímos todos la verdad porque además todo el tiempo nos equivocamos diciendo cosas es muy difícil hablar todo el tiempo públicamente es muy difícil improvisar imagínate además lo difícil que es siendo presidente pero bueno qué sé yo a todos nos pasan estas cosas Se le caga de reyes al presidente la portavoz ¿estamos de acuerdo? Nos reímos dice bueno a cualquiera le puede pasar pero sí la verdad que nos reímos de que el presidente se confunda garganta profunda con garganta poderosa ya se te ríe hasta la portavoz entonces vuelvo a la pregunta el presidente ¿el presidente tiene autoridad? ahora sigamos olvidémonos de Alberto vamos con otras instituciones de poder de la Argentina la policía la gendarmería la prefectura lo que se llama las fuerzas del orden las fuerzas de seguridad ¿tienen autoridad en la Argentina? ¿sí o no? te respondo con un audio de 20 segundos bueno yo pensaba esto lo hemos puesto alguna que otra vez ¿qué hubiera pasado con esta chica en Cuba? en Rusia en Chile en Uruguay ni siquiera te pregunto en Estados Unidos faltarle el respeto a un policía esto se lo decía a un policía es un delito gravísimo en cualquier lugar del mundo se llama resistencia a la autoridad acá en Argentina no existe eso acá todo el mundo se resiste a la autoridad la que sea fíjate lo que pasa con un agente de tránsito de José C. Paz te juro que hasta el juzgado de paz no paramos no vas a parar tú el juzgado de paz te hago echar la mierda te hago echar la mierda bueno a mí no me señales te hago echar la mierda ¿querés que hable con Mario te hago echar la mierda? te aviso hable con Mario si usted es un maleducado que vino a gritar nadie lo llama a usted no me toques bueno correcto entonces no te pongas adelante del auto no te pongas adelante del auto no te pongas adelante del auto a mí no me toques a mí no me toques y te tengo filmado y te voy a denunciar por violencia de género el patotero violento macho alfa que insulta a un agente de tránsito amenaza con hacerla echar y con llamar a Mario ¿quién es Mario? Mario Ishi el intendente si estos cosas sepas entonces te vuelvo a preguntar ¿tienen autoridad las fuerzas de seguridad las fuerzas del orden en la Argentina? porque los dueños de la calle en Argentina no son las fuerzas del orden son las fuerzas del choque ¿qué me análisis ahí? viejo no estoy boludeando y me digo paseado pero si allá voy a media negro pero yo me ¿cómo no te interesa? la concha de tu hermana me tengo que operar hermano ¿cómo no te interesa? ¿qué carajo te pasa? ¿cómo es el tema hermano? yo soy discapacitado tengo el cartel hay que ir a laburar para la que no es ustedes ¿cómo te vas con esa delante? ¿qué quiere que me vuela? laburar hay que ir a laburar hermano ¿eh? hay que ir a laburar yo soy discapacitado y laburo no me rasco los huevos como ustedes mangando mangando plata mangando plata lo único que saben hacer el señor discapacitado se quedó en un piquete y había tres tipos porque eran tres literalmente del movimiento argentina rebelde mar con una pechera del Che Guevara que decía organización y no lo dejaban pasar esto fue el otro día el piquete que nos quedamos nosotros también sigamos yo estoy preguntando si hay autoridad en Argentina ya dijimos que el presidente no ya dijimos que la fuerza de seguridad más o menos vamos con los maestros los maestros ¿tienen autoridad en la Argentina? te lo contesto con un audio de Córdoba de ayer de 30 segundos ¿terminamos mal? ¿terminamos mal? ¡Pregame, pegame! ¡Muy bien, paciente! ¡Caminará! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Qué ridícula! ¡No! ¡Lo va a morter! ¿Lo va a morter? ¿Lo va a morter? ¿Vos no a los meteorales? ¡No! ¡Vieja chota! ¡No! ¡No! Bueno, el chico 15 años le dice a la maestra a la profesora vieja ridícula y vieja chota y lo interesante además de la falta de respeto es cómo reacciona el aula ¿no? cómo reaccionan los demás celebrando la falta de respeto no sé ¿se te hubiera ocurrido a vos tratar así a tu maestra a tu profesora? ayer hablábamos de tomar el Pelegrín y el Nacional de Buenos Aires discutimos acá con respeto ¿no? o sea, yo decía que a mí mi padre me pegaba una patada en el orto tremenda tremenda no había forma ¿y esto? peor ¿por qué nos parece normal que un pibe de 15 años le falte respeto a un docente? porque muchos me decían el otro día bueno son chicos ¿qué crees? son rebeldes ¿en qué momento la palabra del maestro dejó de ser sagrada como yo pensaba que era? ¿en qué momento se igualó la autoridad de un nene de un pibe que no tiene la más palidad de la vida y un maestro que está ahí para enseñarle para cuidarlo para protegerlo para formarlo para darle valores yo pensaba en esa profesora ¿no? porque discutían por un celular no importa ¿cómo hace esa profesora para seguir dando clases después? ¿cómo hace para no perder el ya nulo respeto de los demás alumnos? ¿cómo hace para sostener lo que se llama autoridad? porque la autoridad es muy importante para impartir conocimiento para mantener el orden sigamos con otras instituciones del poder ya hablamos de los maestros ya hablamos de la policía ya hablamos del presidente los jueces otra institución la justicia muy importante ¿los jueces en Argentina tienen autoridad? te lo respondo con un audio de 50 segundos no soy amiga de Lázaro Báez nunca fui amiga de Lázaro Báez nunca y estoy acá y seguramente este tribunal que es un tribunal del lawfare un tribunal que seguramente tiene la condena escrita lo va a hacer no me interesa no me interesa he elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia nada más y muchas gracias permiso me voy a levantar he terminado la aclaración muchas gracias muchas gracias y buenos días señor presidente voy a preguntar si van a contestar preguntas no no contestó si van a contestar preguntas me imagino que ya con su si yo le he preguntado pero me parece que tal vez no escucho por los aplausos que había preguntas preguntas tienen que contestar ustedes gracias bueno que respetuosa digo si la vicepresidenta te acusa de coimero de corrupto de arreglado lofer le dice ella y encima te grita te patotea y encima te dice que vos como juez tenés que responder preguntas que grado de autoridad le queda a ese tribunal que se quedó petrificado ante una burda falta de respeto de una señora que llegó a tener 13 procesamientos ¿por qué nadie la frena a esta señora? ¿por qué le tienen tanto miedo a esta señora? ¿cuántas veces la justicia demostró ser cobarde timorata tibia no tener autoridad para juzgar a nadie no solo Cristina está libre vudú un pedazo delincuente conclusión tenemos un problema grave tenemos un presidente sin autoridad policía no toda pero que está perdiendo la autoridad maestros no todos que no se están quedando sin autoridad entre chicos que los desbordan y jueces sin autoridad ¿qué pasa si en un país las instituciones de poder se quedan sin autoridad para ejercerlo? bueno pues entonces estamos en un país que se llama anómico esto es una gran anomia que es un país anómico ley de la selva esto te corta las chicas del pueblo obrero en la calle porque le cayó mal lo que dijo Cristina gana el más fuerte el más patotero el más violento el más pícaro el más pillo dato hoy me daba Patricio Justo de diagnóstico político 255 piquetes en la 9 de julio en lo que va del año solamente la 9 de julio 255 piquetes te dan promedio un piquete y medio por día 1,54 en la avenida 9 de julio ¿vos te pensás que es normal en Moscú en La Habana en Los Ángeles en Nueva York en Santiago de Chile en Viena en Praga como le gusta al Bebo en Estocolmo en Beijing en Teherán te puedo asegurar que no no cortan una vez por día la avenida principal de cada ciudad ¿qué pasa en un país sin autoridad? es un país anómico es un país donde la ley es opcional no hay norma no hay orden no hay estado y no hay jerarquía el de arriba no sabe cómo explicar el de abajo que lo que tiene que hacer es cumplir la ley es un país donde la barra brava de un club X se apodera de la casa de gobierno muchachos esto que escuchás es la casa rosa cuando el día que murió Maradona como el funeral tomaron la casa de gobierno tomaron la casa rosada esta es la Argentina anárquica donde cualquier cosa puede pasar se puede tomar la 9 de julio la Panamericana la autopista Buenos Aires La Plata el otro día el Nacional Buenos Aires el Ministerio de Acción Social o la Casa Rosada es como que el espacio público está privatizado a manos de fuerzas de choque puede ser un piquetero un barra el polo obrero o uno cualquiera que le pintó ¿por qué tenemos anomia? yo creo que estamos transitando una crisis fenomenal del sistema de valores y acá voy y cierro se rompió hace ya muchos años el tejido social y el sistema de valores de tal forma que Cristina gana cuatro palos 140.000 de pensión vitalicia 4.140.000 pesos Vudú condenado gana 600.000 un bombero gana 128.000 y un jubilado gana 37.000 yo hoy le escribí a D'Alessandro que muy gentilmente me pasó el sueldo de los bomberos a ver ¿cuánto gana un bombero que se tuvo que meter ayer en el séptimo piso del departamento de Recoleta ahí en el piso 7 del incendio para rescatar a la familia bueno gana 128.000 pesos o sea gana 5 veces menos que un delincuente como a Maduro y un jubilado que laburó y aportó toda la vida gana como dijimos el otro día 110 veces menos que Cristina ¿sabes cómo se llama eso? un país que tiene en crisis el sistema de valores los buenos los laburantes porque hay gente buena y hay gente mala no sé yo para mí es así soy muy básico ¿viste? los buenos los laburantes los profesionales los héroes como los bomberos la pasan horrible horrible los malos la pasan fenómeno el problema es que en algún momento ¿sabes qué? los buenos se cansan yo creo que en algún momento los mansos se rebelan que no se ha llevado a la luz